Producciones Is New Real En la Antigua Grecia, los filósofos, que se preguntaban por qué estamos aquí, desarrollaron teorías del átomo, de los movimientos del cielo y de la ética humana. En Europa, durante la Edad Media, la Iglesia Occidental alcanzó una posición de poder supremo. Era influyente, poseía tierras y era la proveedora de la verdad. La Iglesia se creyó con el derecho de ser la única conocedora de todo. El dogma era la ley. Pero la ciencia había avanzado y cuestionaba el dogma de que la Tierra era el centro del universo. Copérnico, Bruno y Galileo sufrieron la mano dura de la Iglesia. La tragedia. Como la Iglesia no podía seguir reprimiendo la ciencia, se dividió con esta el conocimiento y el esfuerzo humano. Descartes inventó el dualismo. La Iglesia se quedó con lo que no se veía. La ciencia con lo que sí. Había nacido el materialismo. Una tregua precaria. Los científicos ya eran libres y se tomaron la venganza. Lo que no se ve es pura fantasía. ¡Engaño! No somos más que maquinitas en un universo que es un mecanismo predecible y regulado por leyes absolutas e inmutables. La Iglesia contraatacó y condenó a los desalmados científicos al infierno. Darwin replicó. No hay creador en ninguna parte. Somos mutaciones aleatorias. Simples portadores de la incesante búsqueda del ADN en un universo sin sentido. Y mientras, la ciencia y la religión habían topado con un muro y no avanzaban. Si todo era mecanicista y Dios era el santo creador, ¿cuál era el papel de los humanos? La ciencia siguió investigando en un universo muerto y a partir de ahí se topó con un misterio. En rincones diminutos del espacio y del tiempo, los científicos encontraron una energía inconmensurable y misterios que nublaban el entendimiento. Misterios que sugieren que todos estamos relacionados, que el universo físico es en esencia no físico. Y que el tiempo y el espacio no son más que conceptos de esa inmaterialidad. Ahora, científicos renegados se reúnen con líderes religiosos y se celebran congresos en los que se fomenta un entendimiento entre la ciencia y el espíritu. De la misma forma que el siglo XX abrió de par en par las puertas de una visión mecanicista, ¿podrá el siglo XXI derribar el muro de acero que hay entre la iglesia y el laboratorio? Este reportero de East New Real se despide de todos ustedes. La madriguera y hasta qué punto uno quiera adentrarse en ella es en realidad hasta dónde y cuánto quiere descubrir una persona de sí misma. Alicia se adentró en la madriguera y se encontró con el sombrerero. El sombrerero estaba loco. La idea es que quieres salir de la madriguera una vez has entrado. En la ciencia, pues, hay dos fases. Está la parte alocada, cuando te adentras en la madriguera, y está la parte en la que compruebas la locura de tus ideas, mediante un proceso riguroso, estricto y delimitado. Yo creo que lo interesante de la ciencia, lo interesante de la física, es que es una forma nueva y original de intentar entender el mundo. Creo que el método experimental, que en física es importante, es algo muy distinto del método de la revelación o del método de la meditación, o cosas así. Por ejemplo, yo no creo que los budistas, pongamos, puedan imaginarse cambiando de creencias a partir de los resultados de experimentos hechos con electrones. Podemos preguntarnos por qué se ha producido esta aparente ruptura entre la iglesia y la ciencia, la religión y la ciencia. Creo que las razones son muy profundas, porque seguramente tienen que ver con la convicción de que algunos de los libros de las Sagradas Escrituras, como el Génesis, que relata los inicios, nos explican verdaderamente los orígenes del mundo. Pero lo cierto es que cualquier estudioso de la Biblia diría, y esto no es ninguna novedad, que el Génesis no narra ni nunca ha pretendido hacerlo los orígenes del mundo. Aún así, muchos creyentes creen que en el Génesis tienen una especie de noticiario en directo, como si fuera la CNN del inicio de la creación. En todas las épocas ha habido gente como el famoso arzobispo irlandés James Asher, que en 1650 se remontó en el tiempo basándose en los patriarcas, y calculó con gran satisfacción que la creación del mundo tuvo lugar en el año 4004 a.C., el 17 de septiembre a las 9 de la mañana. Creo que la espiritualidad debe tener una explicación científica, y que hasta hace muy poco no había ninguna satisfactoria. Para mí, la única válida es que los valores platónicos de la protoconciencia, la bondad, la verdad, existen a un nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo, que puede influir en nuestras acciones si estamos abiertos a ellos. Nos conecta exhaustivamente con el resto de seres del universo. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes dentro de la madiguera? La ciencia crea las historias que rigen nuestra vida, y la ciencia nos ha contado una historia muy cruda. Nos ha dicho que somos una especie de error genético, que tenemos genes que nos utilizan básicamente para avanzar hasta la generación siguiente, y que mutamos a la fe. Nos ha dicho que estamos fuera de nuestro universo, que estamos solos, que estamos separados, y que somos una especie de error solitario en un planeta solitario, en un universo solitario. Y eso moldea nuestra visión del mundo, moldea nuestra visión de nosotros mismos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que esa visión, esa visión de la separación, es francamente destructiva. Es la causa de todos los problemas que hay en el mundo. Ahora nos estamos dando cuenta de que ese paradigma es incorrecto, de que no estamos separados, de que estamos todos unidos, de que estamos conectados hasta el elemento más profundo de nuestro ser. Así pues, intentamos entender y asimilar cuáles son las consecuencias de esto. ¿Qué implicará para mí y mi vida? Necesitamos un entorno espiritual nuevo. Necesitamos una nueva forma espiritual de entender la naturaleza de lo que es un ser humano. Porque las viejas explicaciones, las viejas mitologías, el viejo rey Dios, enfrentado al científico que cree en leyes que lo riquen y todo, ya no tienen validez. Hay que enterrar todo eso. Necesitamos un nuevo paradigma, una visión nueva. La física cuántica puede ayudarnos a subir un peltaño más en la dirección correcta. Creo que el aspecto clave del nuevo paradigma, al menos en medicina, que es lo que a mí me concierne, es que la conciencia es real y hace mella. Para crear un paradigma nuevo, tenemos que dejar de lado los sentidos. Puede ser perfectamente que lo que pasa dentro de ti, en tu cerebro, en tu sistema nervioso, en tu naturaleza de la observación, en la forma de trabajar de la memoria, de la mente, puede ser perfectamente que lo que pase ahí sea una especie de interrelación observador-materia que no hace más que convertirte las cosas en reales, afectando así tu forma de percibir la realidad. No se trata de cambiar la realidad del entorno. No hablamos de transformar sillones, camiones, excavadoras y cohetes espaciales que despegan. Eso no lo cambias, no. Pero sí cambias cómo percibes las cosas y qué es lo que piensas de ellas, cómo las sientes, cómo sientes el mundo. La información infinita que el cerebro puede procesar cada segundo nos dice que en el mundo hay más cosas de las que percibimos. Con todo, cada vez estamos inmersos en una experiencia con los sentidos. Vemos, olemos, probamos, tocamos, porque estamos inmersos en nuestra realidad de una forma sensorial. No sabemos nada de la realidad. Todas nuestras sensaciones sobre lo que llamamos realidad del entorno están filtradas por los sentidos. El cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de 2.000. Eso significa que la realidad se crea en el cerebro todo el rato. Deberías probar. ¿Qué, cómo sé qué hago? El jarro y yo somos uno. ¡Eh! A ti también puede servirte. Vivo a través de los ojos. Lo mío es la realidad. No un mundo sensiblero, inexistente, impreciso, mutante o lo que sea. Sí es real. Quiero verlo. Los ojos son, en cierto modo, una cámara, porque cogen la información y la almacenan, pero no puedes darle sentido a nada hasta que lo unes todo. Así que necesitas la mesa del montador para dar coherencia a todo, para dar coherencia a la película de qué es en realidad tu vida y tu mundo. Si por la mañana me despierto y de repente decido tomarme muy en serio la afirmación cierta por descontado de que no sé con seguridad si los ojos me funcionan bien, por lo que sé, aunque parezca que junto a la cama hay un suelo estable, puede que haya un precipicio o algo así. ¿De acuerdo? Si soy incapaz de ordenar esas posibilidades en términos de probabilidades que yo les asigno, no me levantaré nunca. Me da la impresión de que estoy paralizado, en el sentido más literal de la palabra. No tendré ni idea de cómo dar el siguiente paso, literalmente. No hay ninguna duda de que los ojos, en principio, pueden engañarnos en cualquier momento. Hay casos de gente que ha sufrido alucinaciones y aunque no las hubiera, no sabemos demostrar, como cuestión fundamental, que los ojos nunca nos engañan. Eso es estrictamente cierto. Pero por la mañana, cuando decidimos levantarnos de la cama, estamos asignando probabilidades a las distintas hipótesis que son compatibles con el hecho de que vea suelo junto a la cama. Una hipótesis es que verdaderamente hay suelo y que por eso lo veo. Otra hipótesis es que el suelo que veo es una alucinación y que lo que hay es un precipicio. Levantándote de la cama, consideras una de las dos hipótesis más probable que la otra. La realidad última, en mi opinión, depende muy a menudo de cómo la percibe uno y de lo que uno piensa que es la realidad real de nuestro mundo. Si el cerebro procesa 400.000 millones de bits de información y solo tenemos conciencia de 2.000, eso significa que la realidad se crea en el cerebro todo el rato, recibe esa información y, sin embargo, no la tenemos integrada. Pero si recibimos conocimientos e información no convencionales, de una esfera apartada de la convención en la que, pongamos, mezclamos la física cuántica y la neuropsicología, y luego le pedimos al cerebro que considere esas informaciones y que examine las posibilidades y las probabilidades y que relacione nuestros conocimientos con la experiencia de lo que sabemos. Y además también le pedimos que lo repita una y otra vez, el cerebro empezará a integrar dos redes neuronales independientes y creará una nueva visión. Esa nueva visión será como coger una linterna encendida y partiendo de esos 2.000 bits de información relacionados con nuestro cuerpo, nuestro entorno y el tiempo, moverla por la oscuridad y contemplar algo nuevo. Eso se llama comprensión. ¿Estás bien? Antes te he oído gritar. ¿Has vuelto a soñar? ¿Eras una india? ¿Y veías cómo aparecían los barcos de Colón? De la nada. ¡Vaya! Y un chamán te golpeaba. ¡Oye! ¡Qué guay! Eh, tal vez fuera una vida pasada o una realidad paralela o una vida futura. Realista. O quizás el sueño intentaba decirte la verdad. Todo depende de lo que uno considere real. Prueba otras pastillas para la ansiedad. Mis pastillas me van bien, gracias. Bueno, tengo que vestirme. Espero que te mejores, Amanda. Amanda. ¿Qué idiota te llega a hacer? La gente me pregunta por qué la mecánica cuántica es importante. Es algo minúsculo. ¿Qué más da? Hay tres respuestas posibles. Desde un punto de vista práctico, no tiene ninguna importancia. Es decir, tienes que seguir yendo a trabajar, tienes que seguir conduciendo, etc. Desde un segundo punto de vista, la mecánica cuántica se infiltra en todas las cosas del mundo, sobre todo en el mundo de la electrónica. Cuando vas al supermercado y pasan los productos por el lector de código de barras, estás ante un efecto de la mecánica cuántica. Pero yo creo que el punto de vista importante es el tercero, que es básicamente una cuestión filosófica. ¿Por qué a los filósofos les apasiona tanto la deconstrucción de los presupuestos del mundo? Al final lo he entendido. Lo he entendido como resultado de estudiar la mecánica cuántica y de compararla con la mecánica clásica. Las dos nos ofrecen dos formas muy distintas de ver el funcionamiento del mundo y lo que somos. Así, desde una perspectiva clásica, somos máquinas y en una máquina no hay lugar para la experiencia consciente. Da igual que una máquina muera, puedes matarla, puedes tirarla a la basura, no importa. Si el mundo es así, la gente se comportará de esa forma. Pero hay indicios de que hay otra forma de ver el mundo y nos los da la mecánica cuántica. Esos indicios apuntan a que el mundo no es un mecanismo de relojería, sino más bien un organismo. Es un algo orgánico extremadamente interconectado que se extiende en el espacio y el tiempo. En esa clase de entorno, lo que yo pienso y la forma en que me comporto tiene muchísima más trascendencia, y no solo en mí, sino en el resto del mundo, que la que tendría si fuera un mundo clásico. Así pues, desde un punto de vista muy básico relacionado con la moral y la ética, lo que yo pienso afecta al mundo. En cierto sentido, esa es la clave de por qué es importante que se cambie la visión del mundo. En primer lugar, hablemos del mundo subatómico y luego hablaremos de lo que nos dice de la realidad. Lo primero que quiero explicarles del mundo subatómico es que no es más que una fantasía inventada por físicos locos que intentan descubrir qué narices pasa cuando hacen sus pequeños experimentos. Por pequeños experimentos entiendo mucha energía en espacios pequeños y en poco tiempo. Con esas dimensiones se convierte en una locura. La física subatómica se inventó para intentar explicar todo eso. Para ello, se necesita una nueva ciencia que se llama física cuántica y que está sujeta a toda una gama de hipótesis, ideas, opiniones e intuiciones discutibles sobre qué narices pasa en realidad. Por un lado, teníamos una teoría que, desde el punto de vista conceptual, era de lo más desconcertante. Y, por otro lado, desde el punto de vista práctico, era mucho más satisfactoria que todo lo visto hasta entonces. Estamos ante la clase de situación que produce la tensión de la que todas las investigaciones sobre fundamentos de la mecánica cuántica se alimentan desde entonces. Porque, por un lado, se trata de una teoría muy paradójica, desconcertante en extremo y confusa y confusa en lo conceptual. Y, por otro lado, no tenemos la posibilidad de desecharla o descuidarla, porque es la mejor herramienta probada que hemos tenido jamás para predecir los comportamientos de sistemas físicos. El universo es muy extraño. Parece que haya dos conjuntos de leyes que lo gobiernen. En nuestro mundo clásico cotidiano, en líneas generales me refiero a nuestras escalas de tiempo y tamaño, las cosas se describen mediante las leyes del movimiento de Newton establecidas hace cientos y cientos de años y funcionan de maravilla con las bolas de billar, las balas de los cañones y la gravedad. Pero cuando descendemos a una escala menor, cuando descendemos, por ejemplo, al nivel del átomo, todo eso está regido por otro conjunto de leyes, las leyes cuánticas, la teoría cuántica, la mecánica cuántica. A ese nivel, las partículas pueden estar en muchos lugares a la vez. Pueden comportarse como ondas expandidas por el espacio y por el tiempo. Pueden estar conectadas a pesar de estar lejos la una de la otra. Pueden estar unidas en un estado cuántico, en un estado regulado por una función de onda. La frontera, el umbral, la cortina que separa el mundo cuántico del mundo clásico es muy misteriosa. A veces recibe el nombre de colapso de la función de onda porque en el mundo cuántico todo está superpuesto. Hay distintas posibilidades y en el mundo clásico esas distintas posibilidades se convierten en una concreta y definida. Todo está en un lugar concreto. En realidad, la mecánica cuántica es la reproducción y exhibición de información, la reproducción y exhibición de posibilidades, ondas de información, ondas de electrones potenciales. Y la palabra potencial es importante. No estamos hablando de electrones, estamos hablando de electrones potenciales. Y luego hay que formularse la siguiente pregunta. ¿Ondas de qué, en realidad? ¿Qué es este terreno? ¿Por qué tiene ondas? ¿Es el mar? No. Es un mar universal, un mar de pura potencialidad, un mar de existencia potencial y abstracta que llamamos el campo unificado o el campo de la supercuerda. Y de eso estamos hechos. La conectividad de todas las cosas es un componente básico de la estructura de la realidad. Es muy difícil entenderlo. Pero Erwin Schrödinger, uno de los descubridores de la física cuántica, dijo que el entrelazamiento, es decir, la idea de la conectividad, no es solo una propiedad de la mecánica cuántica, sino que es su gran propiedad. Es la propiedad de la mecánica cuántica que la convierte en algo tan extraño. Y parece que no puede encajar en nuestro mundo cotidiano, en nuestra experiencia ordinaria, pero la verdad es que sí encaja. ¿Quiere tirar un poco? Oiga, no se ponga así. Vamos a jugar, venga. Mire, usted le gusta. ¿Un uno contra uno? ¿Cuánto hace que no juega? Vamos, tiene el balón. Puede tirar. No, no, señora, desde ahí no. Está usted fuera. Tiene que estar dentro para poder jugar. Bienvenida al territorio de posibilidades sin fin del duque Reginald. ¡Oh, who, 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 pero siempre se sube. pero... ¡Dalece! ¡Oh, who, 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 ¡� des viva en elidad! ¡Corre, what the hell y puede peligroso! no se va. Me ha hecho daño. El balón no la ha tocado. Y no es sólido. Este balón está casi vacío. En el colegio nos enseñan que el mundo está hecho de cosas, de materia, de masa, de átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman materiales. Y todo está hecho de eso. Pero en realidad los átomos están casi vacíos. Por ejemplo, si este balón fuera el núcleo de un átomo, un protón en un átomo de hidrógeno pongamos, el electrón que daría vueltas a su alrededor y que describiría los límites externos del átomo, estaría en esa montaña de allí, a unos 30 kilómetros. Y lo que hubiese entre aquí y allí estaría vacío. De hecho, el universo está casi vacío. Pero cuando vamos bajando en la escala hacia el vacío, al final llegamos a un nivel, al nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo, el último y delicado nivel del universo, donde hay información y donde hay unas pautas. Recibe el nombre de escala de Planck y es la estructura del universo. Y a ese nivel hay información que lleva ahí desde el Big Bang. Así pues, casi todo el universo y casi toda la materia, de hecho, están vacíos. Casi todo el mundo cree que en el vacío no hay nada. Pero para la autoconsistencia interna, la consistencia de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad tiene que haber el equivalente de 10 elevado a 94 gramos de energía masa, siendo cada gramo energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es muchísimo. Pero ¿qué significa en la práctica? Pues que si pudiera suponer que el universo es plano, y cada vez hay más datos astronómicos que demuestran que es más bien plano. Si pudiera suponer eso y luego cogiera el volumen o cogiera el vacío de un solo átomo de hidrógeno, que mide unos 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, si cogiera esa cantidad de vacío y extrajera la energía latente, veríamos que tendría 3 billones de veces más energía que toda la materia de todas las estrellas y de todos los planetas en un radio de 20.000 millones de años luz. Eso es mucho. Muchísimo. Y si la conciencia te permite controlar, aunque solo sea una pequeña fracción, provocar un van, es muy fácil. Organizaciones como la NASA y la British Aerospace están intentando sacar provecho de este increíble mar de energía, tan grande que es imposible de imaginar. Y creen que si podemos explotarlo, seremos capaces de viajar a otras galaxias. Entienden que en el espacio vacío hay una energía increíble. El concepto básico más importante que aporta la física cuántica, el que nos hace entender esto y pensar en el nuevo paradigma, lo más importante es que hay una capa subterránea. Tiene que haber un territorio de la existencia que no se puede ver ni tocar, que emerge a la existencia y da lugar a nuestra comprensión del mundo. Los físicos más rigurosos han intentado agarrarse a la realidad física para entender de qué está hecha, cuáles son los impasibles elementos de construcción de la vida. En la base de toda la vida, el universo, se nos escapan de las manos y nos vienen con una idea que es cada vez más abstracta. Cada vez más abstracta hasta que entras en el terreno de la pura abstracción. Y el campo unificado es exactamente eso. Es pura posibilidad abstracta, puro ser abstracto, pura conciencia abstracta de uno mismo que emerge en forma de ondas de vibración para dar lugar a las partículas, a las personas, a todo lo que vemos en el enorme universo. Lo que forma las cosas no son otras cosas, sino que lo que forma las cosas son ideas, conceptos, información. Y como he dicho, nunca hay contacto. Otro hecho extraño es que los objetos nunca llegan a tocarse. Cuando hago botar este balón, sus átomos y los del suelo no entran en contacto. Así que nadie toca nada. Vamos, deje sus cosas aquí. No se las quitarán. Ya sabe, este es mi territorio. No hay problema. ¿Cuánto hace que no juega? Llego tarde. En física, el primer presentimiento de que el tiempo no era lo que parecía se tuvo cuando se descubrió la relatividad. Ese fue el primero. Se intuyó que el tiempo no era absoluto, que no era el soberano último del universo, que Dios Todopoderoso no había dicho un segundo, un segundo, un segundo, un metro, un metro, un metro. Todos estamos en un campo gravitacional. En realidad, nuestra cabeza se mueve a algo más de velocidad que nuestros pies. La segunda ley de la termodinámica afirma que las cosas se desenrollan y avanzan, y eso da un error de tiempo. Pero en el mundo cuántico, en el micromundo, la segunda ley de la termodinámica no tiene validez, y las cosas pueden ir hacia atrás y ser eternas. Las ecuaciones fundamentales de la física tienen una propiedad a la que denominamos simetría de inversión temporal. Y la simetría de inversión temporal significa que hay un conjunto de leyes que son simétricas si se cambia el signo del tiempo, y que tienen las siguientes características. Cualquier proceso que se rija según esas leyes, si se da al revés en el tiempo, seguirá rigiéndose por esas mismas leyes. Muy bien. Eso debería significar que la leche sale del café igual que se disuelve en él, que la gente rejuvenece igual que envejece, que tenemos la misma clase de acceso al conocimiento del futuro que al del pasado, que actuando ahora podemos influir en el pasado igual que podemos influir en el futuro. Pues eso no es así. Todo esto entra en conflicto directo con la forma en que, psicológicamente, experimentamos el mundo. Una de las ideas aún más difíciles de aceptar, a pesar de que la física cuántica lleva ya tiempo por estos mundos, es la posibilidad o la noción de que el futuro puede tener un efecto causativo en el presente. Creemos que el pasado puede tener un efecto causativo en el presente. Sujeto una pelota, la suelto, cae, causa efecto cuando llega al suelo. Pero, ¿puede que el suelo sea la causa de que haya soltado la pelota? Solo en la experiencia consciente nos parece que avanzamos en el tiempo. En la teoría cuántica se puede retroceder en el tiempo. Y hay indicios de que los procesos del cerebro relacionados con la conciencia se proyectan al revés en el tiempo. A finales de los 70, por ejemplo, un neurofisiólogo de la Universidad de California de San Francisco llamado Ben Libet realizó unos experimentos muy conocidos. Libet examinó a pacientes que se sometían a una neurocirugía cerebral con el cerebro al descubierto y sin perder la conciencia. Les dio anestesia local con el objetivo de dormir la zona del cráneo y del cuero cabelludo y poder acceder al cerebro mientras estaban conscientes y podían conversar. E hizo dos cosas. Por un lado, les estimulaba el meñique. Miraba la parte de la corteza sensorial del lado opuesto que estaba relacionada con eso, registraba eléctricamente la actividad y preguntaba al paciente cuándo notaba el estímulo en el meñique. Por otro lado, también les estimulaba esa zona concreta de la corteza. Lo normal es pensar que si estimulas el meñique, se necesita un periodo concreto de tiempo para llegar al lado opuesto de la corteza, de forma que el paciente notifica el estímulo una fracción de segundo después de que se haya realizado. Y si estimulas el cerebro directamente, piensas que el paciente reacciona al instante, pues comprobó que era al revés. Cuando estimulaba el meñique, el paciente lo notaba al instante. Y cuando estimulaba directamente la corteza, había un intervalo. Para revisar todos los datos y repetir el experimento una y otra vez, Libet llegó a la conclusión de que el cerebro proyectaba información hacia atrás en el tiempo. En efecto, se necesitaba un tiempo concreto para llegar a la corteza sensorial. Pero el cerebro proyectaba información hacia atrás. El estímulo se notaba justo en el momento en el que se producía el pellizco. Algunos estudios han demostrado que cuando la gente empieza a mover una mano o a decir algo, hay actividad en el cerebro, en determinadas células nerviosas del cerebro, incluso antes de que la persona sea consciente de lo que quiere hacer. Creo que a veces hago algo y una fracción de segundo después decido qué hacer, pero ya lo he hecho. Llego tarde. Retroceden el tiempo. ¿Qué pasa? Recuerde que... está vacío. ¿Cómo sabes de las torradas? Leo los cómics del Dr. Cuanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Eh, lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse qué es la realidad en la que nos encontramos. Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso espero! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El Dr. Cuanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre, cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero, tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas, por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores, hay más intensidad. Las líneas resplandecientes y donde se eliminan, no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos esto. Dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones. ¡Pedacitos de materia! Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades. Pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Ahora, todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que sólo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con sólo mirar. Nosotros somos siempre el observador. Pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. ¿Eso es el observador? ¿Algo tan complicado para el entendimiento? ¿El mundo descabellado y extraño de las partículas cuánticas y de sus reacciones? ¿Eso es, pues, el observador? Y a pesar de que no podemos tener una ciencia cuántica sin la observación de los científicos que han llegado hasta allí, que la han descubierto capa tras capa tras capa, todos son observadores. Y ninguno está de acuerdo de forma concluyente con todas las teorías de la ciencia, porque, matemáticamente, todos la contemplan desde distintos ángulos de percepción. En mecánica cuántica no sabemos cómo situarnos en el mundo a nosotros mismos como observadores. No sabemos cómo tratarnos a nosotros mismos como observadores, como una parte más del sistema físico que describimos. La única forma que conocemos de estudiar la mecánica cuántica, como se entiende tradicionalmente, es manteniendo al observador fuera del sistema que describes. En cuanto lo pones dentro, te encuentras con todas estas paradojas. Y en mecánica cuántica nos vemos obligados a decir cosas como «Mira, el libro hace lo que hace por la mecánica cuántica, y yo lo veo porque estoy ahí, y lo veo». Y es mejor que no intentes analizar la segunda parte de la frase desde un punto de vista de aplicación de la mecánica cuántica, porque no funcionará. Por eso hay dos leyes distintas de la evolución de los sistemas físicos. Una, para cuando no los miras, y otra, para cuando sí. Pero esto es una locura. Es imposible que lleguemos a matematizar o que otorguemos una fórmula matemática al acto mismo en el que un observador consciente da con la respuesta. La gente dice «Pero si hay dispositivos de medición, el aparato lo registra y ahí está, en una cinta grabado». Pero se olvida una parte de la ecuación. Alguien tiene que mirar la cinta, y hasta que alguien la mira, en la cinta no hay nada. Cuando no miras, hay ondas de posibilidades. Cuando miras, hay partículas de experiencia. Una partícula que imaginamos como algo sólido. En realidad existe en lo que se llama una superposición, una onda desplegada de posibles ubicaciones. Está en todas a la vez, pero en el momento en que te fijas, se coloca en una sola de las posibles posiciones. Es fácil crear situaciones en las que las ecuaciones del movimiento predigan que, por ejemplo, la onda de función, la psi de una pelota de baloncesto, se distribuye de forma uniforme por toda la cancha. No tenemos ni idea de qué aspecto tendría semejante estado. Según la ley de la mecánica cuántica, en teoría es un estado en el que ni siquiera tiene sentido ni formular la pregunta «¿Dónde está la pelota?». Esto es, según la ley de la mecánica cuántica, preguntar dónde está una pelota de baloncesto cuya psi se distribuye uniformemente por toda la cancha es el equivalente lógico de preguntar, por ejemplo, el estado civil del número 5. ¿De acuerdo? No se trata de que no sabes la respuesta. No se trata de que no sabes si el número 5 está casado o no. Se trata de que, para empezar, la pregunta es totalmente inapropiada. El número 5 no tiene estado civil. No hay nada sobre lo que preguntar. Y, de la misma manera, una pelota cuya función de onda está distribuida uniformemente por toda la cancha, por coherencia, no tiene una posición por la que se pueda preguntar. El kit del problema de la medición es precisamente que, a pesar de que la ecuación de Schrödinger pronostica, en determinadas circunstancias, circunstancias que básicamente sabemos reproducir en el laboratorio, que las pelotas deberían presentarse en estados así, en estados en los que no hay un fenómeno comprensible, estados en los que no puede formularse una pregunta razonable sobre dónde están. Y, aún así, cuando volvemos a mirar la cancha, en esas situaciones, siempre vemos una pelota aquí, una pelota allí, o una pelota más allá. El hecho de que veamos la pelota en un sitio concreto en lugar de verla en una especie de estado de ciencia ficción que ni siquiera podemos imaginar y en el que no se podría preguntar por su ubicación, el hecho de que la veamos siempre en un lugar concreto es un incumplimiento explícito de las ecuaciones del movimiento. Y es exactamente en ese punto en el que surge el problema de la medición. Si miramos, pasan cosas. Si no, nada. Los superhéroes usan la superposición en un mundo con franjas de posibles realidades. Hasta que escogemos. Los héroes escogen lo que quieren. Estar en muchos lugares a la vez, experimentar varias posibilidades a la vez y luego caer en el mismo lugar. La pregunta es, ¿cuánto quiere adentrarse en la madriguera? Las posibilidades. La mente crea múltiples posibilidades en el subconsciente. Las superposiciones de posibilidades están en él y uno puede tener plena conciencia de ellas, pero existen en una superposición de muchas posibilidades que tras un tiempo han caído en una u otra. proyecta o lanza hacia el futuro o arroja un pensamiento adelantado al mismo pensamiento. Buen tiro. Pero el verdadero padre de lo extraño en el estrambótico mundo de la física cuántica es el entrelazamiento. Si la simetría de inversión temporal acaba con la noción de tiempo, el entrelazamiento destruye nuestra experiencia del espacio. Dos objetos, dos electrones creados a la vez, están entrelazados. Manda uno a la otra punta del universo. Y ahora, hazle algo a uno. El otro reaccionará al instante. Al instante. Es decir, o la información viaja a una rapidez infinita o... En realidad, ambos siguen conectados. Están entrelazados. Y... Como todo estaba entrelazado cuando se produjo el Big Bang, la conclusión es que todo sigue en contacto. El espacio es sólo el concepto gracias al cual tenemos la impresión de que hay objetos separados. ¿Nos hemos adentrado lo suficiente en la madriguera? Ahora pueden verse en muchos laboratorios de los Estados Unidos objetos lo suficientemente grandes para verlos a simple vista que están en dos sitios a la vez. Incluso puedes fotografiarlos. Pero me imagino que si enseñaras una fotografía la gente diría ¡Ah, muy bien! Esto es una mancha de luz. Veo un poco aquí y otro poco aquí. O sea que hay dos puntos y qué. La superposición es predetección. De lo que yo hablaba en la película es de post-detección. En circunstancias normales, un solo objeto una vez detectado está en una única posición. a pesar de eso se han creado estados de la materia en los que los objetos pueden encontrarse en distintas posiciones a la vez y no solo en dos sino hasta en tres mil posiciones distintas. Los primeros de esos objetos recibieron el nombre de condensados de Bose-Einstein. Son funciones de onda individuales lo que significa que son partículas individuales. pero a pesar de ser una función de onda individual la función de onda tiene múltiples posiciones. Tú dirías mira, mira en esta habitación se ve, sí, veo dos cosas. No, 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 no son dos cosas es una cosa es la misma cosa en dos sitios. Aquí lo peliagudo es que sigue siendo una única función de onda. No son tres mil funciones de onda distintas. Es solo una función de onda. por tanto es solo una partícula. No estoy seguro de que la gente se quedara a boquiabierta porque creo que la gente no se lo creería. No me refiero a que digan es mentira o los científicos están desorientados. Creo que es tan misterioso que no puedes ni entender lo increíble que es. Una partícula en tres mil ubicaciones distintas. ¿Y si tuvieras que pesar una pesaría una tres milésima parte? Es que no puedes pesar solo una. ¿Por qué? Porque es una partícula. Es una partícula indivisible. Pero si... Pero si está en sitios distintos ¿no se puede poner una balanza debajo de una? No, es inseparable. No es un... Esto es lo curioso. La parte conceptual. No son tres mil trocitos distintos. Aunque lo parezca. Exacto. Se pueden ver... Bueno, no se ven los tres mil trozos pero se pueden ver los más sencillos los que son dos, tres o cuatro y ves que... Si te metes... Si te metes en internet ahí tienes fotografías de puntitos flotando en el aire. Son partes distintas de un mismo objeto. No se pueden separar. No son cuatro objetos distintos o seis objetos distintos. Son una única función de onda. Son solo un objeto. Menudo lío, ¿verdad? Porque si lo piensas dices... ¿Qué va? No, no, no. Están aquí. Aquí, aquí. Es evidente que son uno, dos, tres... No, no puedes. No puedes separar uno de los restos. Intenta separar uno de los otros. El objeto desaparecerá. Y además la gente ha visto Star Trek y otras cosas. Teletransportame, Scott. Teletransportame. Parece una especie de... Bueno, ¿y eso qué significa? Pero lo que hay que hacer es pararse a pensar lo que significa realmente, que es el mismo objeto y que está en dos sitios a la vez. Y la gente hace experimentos en el laboratorio, se enfada, come, se va a casa y vive como si no pasara nada absolutamente increíble. Porque hay que tomárselo así. Y sin embargo, hay algo asombroso y mágico ante tus ojos. en frente de tu ojos. ¿Dónde coño estás? Tengo un estudio lleno de gente, pero... ¡qué casualidad! No hay fotógrafa. ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? ¿Extraterrestres? ¿El monstruo del lago Ness? Una cita prometedora. Cogemos dos cajas negras sencillas como esta. Dentro, llevan un circuito eléctrico muy sencillo con algunos diodos, un oscilador, un iprom y algunas resistencias y condensadores. Y ya está, nada más. Envolvemos una caja con papel de aluminio. La introducimos en una caja de Faraday con toma de tierra. La otra la ponemos encima de una mesa a la que están sentados cuatro meditadores muy cualificados, personas que controlan perfectamente su vida. Y entran en un estado de meditación profundo. Limpian el ambiente. Básicamente lo que hacen es convertirlo en un lugar sagrado mediante sus procedimientos de limpieza mental y sus intenciones. Luego, uno de los cuatro verbaliza la intención específica de este dispositivo. La intención es influir en un experimento de blanco fijo. Puede que sea aumentar en una unidad el pH de agua purificada o disminuir el pH también en una unidad entera. Hemos usado estos dispositivos en todos los experimentos y los resultados han sido muy satisfactorios. En la etapa de meditación, después de que uno diga en voz alta la intención concreta, los cuatro meditadores sujetan el dispositivo de distintas formas durante unos 15 minutos y luego ya está. Se deja. Después se expone una intención adicional para dejar constancia de ella en el dispositivo. Cogemos uno de los dispositivos con el envoltorio de aluminio, lo envolvemos con papel de burbujas, lo metemos en un paquete de un servicio de mensajería y lo mandamos a 3.000 kilómetros a un laboratorio de Minnesota que utilizamos. Y en cuanto llega, lo meten en su propia caja de Faraday con toma de tierra. Al día siguiente hacemos lo mismo con el otro. El experimento está en marcha y básicamente lo que hay que hacer es coger el dispositivo, ponerlo junto al experimento, una distancia que puede ir de los 15 a los 30 centímetros y encenderlo durante un tiempo. ¿Ya está? Pues bien, nos hemos dado cuenta con el tiempo de que había otro factor en juego. Hemos descubierto que la utilización de lo que nosotros llamamos dispositivos eléctricos con constancia de intenciones, su uso continuado, condiciona de alguna forma el espacio a un nivel de simetría mayor y empezamos a observar fenómenos nuevos. Es decir, el dispositivo funciona. El pH, que es normal, empieza a aumentar una unidad de pH entera si esa era la intención o empieza a disminuir. Si te pasas una unidad de pH entera, te mueres. Esa es la consecuencia en un humano. Los generadores de eventos aleatorios son sorteos electrónicos a cara o cruz. Un tipo de experimento con generadores de eventos aleatorios que se ha llevado a cabo muchísimas veces, cientos de veces en las últimas cuatro décadas, más o menos, desde los años 60, ha sido la del generador aleatorio que solo produce secuencias de bits aleatorios, ceros y unos, como monedas echadas a cara o cruz. Primero le pides a alguien que pulse un botón y el generador produce 200 bits. Después le pides que intente que el generador produzca más bits del uno que del cero. Y si coges toda la literatura que hay de los cientos de experimentos que se han hecho, puedes formular una sola pregunta. ¿Importó eso? ¿Importó que la gente intentara que se crearan más unos o más ceros? Y en general, la respuesta es que sí, que importa, que de alguna forma la intención guarda correlación con el funcionamiento, con la producción de los generadores de números aleatorios. Si deseas más unos, de alguna forma el generador produce más unos. Cuando dicen que la física cuántica es un proceso totalmente arbitrario y azaroso, lo que no explican es el efecto extraordinario que tiene el pensamiento humano, la intención humana. Durante el juicio de O.J. Simpson, mucha gente veía la televisión porque aquello parecía una teleserie de jueces. Y Radin intuyó que debía de haber mucha intención en marcha en los momentos en los que la acción dramática era fuerte, así que puso a un puñado de psicólogos a seguir el juicio. Al mismo tiempo, Radin estaba estudiando el comportamiento de los generadores de números aleatorios y entonces descubrió que cuando las intenciones de la sala del tribunal eran fuertes, los generadores de números aleatorios se apartaban muchísimo de su aleatoriedad. Naturalmente, esto nos lleva a preguntarnos si la gente afecta al mundo de realidad que ve. Pues claro que sí, cada persona afecta a la realidad que ve, incluso aunque intentemos ocultarlo y juguemos a ser la víctima, todos afectamos a la realidad. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor, estos modelos me están matando. Diez minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los cuatro elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante tres horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos... Gracias. Aquí ven donde lo pegó a la botella. Si saben japonés, ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Uno de los experimentos más interesantes realizados con generadores de acontecimientos aleatorios tuvo lugar en realidad cuando no se estaba haciendo. Algunos investigadores de Princeton y algunos otros intentaron descubrir si alguien puede afectar a una máquina aleatoria después de que haya funcionado. Así pues, la remodelaron. Y en lugar de tener un ordenador con un monitor, su aparato informático se basaba en cintas de audio. Tenía clics en el oído izquierdo y clics en el oído derecho. Lo pusieron en marcha sin que nadie escuchara para que hubiese funcionado ya. Lo guardaron en el sótano y dieron la cinta, la cinta que se había grabado a un participante y le dijeron, llévesela a casa, queremos que la oiga y queremos que haya más clics en el oído izquierdo que en el derecho. Mándele su intención. Y el participante hizo eso. Devolvió la cinta, la escucharon y ¿quién lo iba a decir? También oyeron lo que habían guardado en el sótano. Descubrieron que eran grabaciones idénticas y que las dos tenían más clics del oído izquierdo que del derecho. ¿Qué había pasado? La persona que se había llevado la cinta no la había afectado en el momento en el que la estaba escuchando. Sus pensamientos, su intención retrocedieron en el tiempo y afectaron a la cinta en el momento en el que se estaba creando. Casi nadie afecta a la realidad de una forma sistemática e importante porque pocos se consideran capaces de hacerlo. La forma como observamos el mundo que nos rodea es lo que vuelve a nosotros. Y el motivo por el que mi vida, por ejemplo, no es dichosa, alegre y plena, es porque mi enfoque tampoco es nada de eso. Mire, si somos víctimas, deberíamos preguntarnos, ¿tengo mentalidad de víctima? Si no hago más que sufrir desgracias, accidentes y tragedias, quizás sea porque tengo una mentalidad acostumbrada a aceptar que la vida es así. Y eso es lo que ocurre. ¿Por qué no puedo disfrutar de esas cosas? Sobre todo porque me falta enfoque. Una persona normal puede mantener la atención entre 6 y 10 segundos por minuto como máximo. Si uno quiere enfocar la intención, tiene que tener una mente resolutiva. Por eso algunas enseñanzas ocultistas antiguas enseñan a la gente a concentrarse en una llama, en la llama de una cerilla, de hecho. Así aprendes a fijarte en un canal muy estrecho. Y la densidad energética es mucho mayor. La mente está estructurada en capas, y el universo también está estructurado en capas, de lo superficial a lo profundo. Si utilizamos la mente a un nivel muy superficial, a nivel del pensamiento corriente, tenemos un poder muy limitado. Apenas podemos mover una mota de polvo por una mesa sin usar las manos. Fíjense en lo débil que puede ser la conciencia. Pero en el nivel más profundo de la conciencia, la conciencia crea universos. Pero siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Cuando deseamos que la gente pueda curar con solo tocar, que pueda resucitar a los muertos y que haga parecer pan en nuestra mano, siempre nos preguntamos por qué nosotros no podemos hacerlo. Pero nunca podemos formular una pregunta tuya respuesta no conocemos ya. Y la respuesta es porque no nos creemos capaces de hacerlo. Y eso afecta a las adicciones personales que nos definen. Nunca hemos tenido tiempo suficiente para preocuparnos por alguien más. Solo tenemos tiempo para nuestras necesidades adictivas emocionales. ¿Qué tal la sesión? ¿Qué tal la sesión? Patal. Ha llamado a tu jefe. Está preocupado por ti. Amanda, te agradezco que dejaras que me quedara aquí. Sé que a veces... Bueno, sé que me paso un poco. Sé que después de lo de Bob ha sido duro. Y te has portado muy bien conmigo. En fin, lo ensucio todo. Al final lo limpio. Pero sé que no es tu estilo. A veces creo que me devuelven la cordura. ¿Yo? Si le hago eso a alguien es que tiene problemas. En fin, te he hecho un regalo para darte las gracias. Ábrelo. He cogido tus fotografías. Sí, las que más me gustaban. He tardado un montón porque tienes muchas buenas. ¿Esto? Es para las fotos maravillosas que vas a hacer. Hoy ha sido un día raro. Gracias. ¿Por qué estamos aquí? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? ¿Han pensado alguna vez en la composición de los pensamientos? ¿Hay una sustancia de pensamiento? Esto es un sueño que sueño yo. Y como en un sueño sueñas que aparecen distintos personajes que pueden acercarse a ti, hablar contigo, conocerte, también puedes acceder a otro nivel del sueño en el que te conviertes en cada uno de los personajes con los que sueñas. Ir hacia atrás y hacia adelante. Las ecuaciones fundamentales no hacen distinciones. Va hacia atrás en el tiempo. Hacia atrás. El tiempo no era absoluto. La simetría de inversión temporal. Claro que podemos ir hacia atrás y hacia adelante. ¿Existen todas las realidades del campo cuántico simultáneamente? La experiencia real. Hay mundos distintos en los que vivimos. Está el mundo macroscópico que vemos. Luego está el mundo de nuestras células, el mundo de nuestros átomos, el mundo de nuestros núcleos. Todos ellos son mundos completamente distintos. Tienen su lenguaje, sus matemáticas. No solo son pequeños, son totalmente distintos entre ellos. Pero se complementan, porque yo soy mis átomos. Pero también soy mis células. También soy mi ciología macroscópica. Todo es verdad. Lo que pasa es que la verdad tiene distintos niveles. El nivel más profundo de la verdad descubierto por la ciencia y la filosofía es la verdad fundamental de la unidad. En el nivel subnuclear más profundo de nuestra realidad, usted y yo somos, en el sentido literal, uno, uno, uno. Todo esto condujo poco a poco a ciertas nociones, entre ellas que había una conexión invisible entre todas las cosas. Los físicos le pusieron un nombre. Lo llamaron entrelazamiento. Einstein dijo que no creía en la existencia de la mecánica cuántica, porque exigía que se produjera una acción espeluznante a distancia. Así lo expresó él. Y a lo que se refería es a que, desde la concepción corriente de la forma como se genera la realidad, parece claro que esos dos sitios están en el espacio, separados y que no hay acercamiento posible entre los dos. Pero en realidad no es así. A un nivel más profundo, que no podemos ver con los ojos claramente, dos sitios en el espacio son el mismo sitio. Están co-ubicados, son coexistentes. Bien, si concebimos el sentido común en su concepción más literal, es decir, lo que los sentidos te dicen del mundo, si el mundo en realidad está construido así, cosas como la parapsicología y las experiencias místicas no tienen ningún sentido. Porque lo que convierte a la parapsicología y a las experiencias místicas en algo extraño es la sensación de que hay alguna conexión entre lo que ocurre dentro de tu cabeza y lo que ocurre en otras partes, tanto en el espacio como en el tiempo. Y lo que la perspectiva de la mecánica cuántica proporciona es una manera de formular cómo son esas experiencias extrañas. Y lo reformula a partir de informaciones, en cierto sentido mágicas, que llegan a mi cabeza a través de señales, fuerzas o cosas así, hasta darle una perspectiva distinta. La perspectiva de que, en cierto sentido, mi cabeza está aquí, sí, pero también está extendida, extendida en el espacio y el tiempo. Así pues, cuando recibo una impresión telepática de alguien que está lejos, no es porque he saltado no sé cómo y la he cogido, sino porque, a un nivel profundo, mi cabeza y la cabeza de la otra persona están co-ubicadas. Cuando nos comunicamos telepáticamente, estamos entrelazados todo el tiempo. Esas experiencias son sorprendentes. En el sentido más literal, una persona puede leer los pensamientos de otras y están entrelazadas, y esas cosas pasan, se realizan experimentos de visión a distancia, e incluso se están haciendo experimentos en los que usted ve destellos de luz. Su potencial cerebral capta el patrón de los destellos, lo que se conoce como potencial evocado, que puede medirse con un electroencefalógrafo conectado al cerebro. Y yo estoy sentado allí sin destellos, no le veo a usted. Y aún así, con mi potencial cerebral, porque estoy relacionado con usted en términos de intención, intento comunicarme directamente con sus experiencias y esa intención produce en mí, me da la capacidad de tener a la vez en mi cerebro un potencial cerebral parecido. El primero en hacerlo fue Jacobo Grimberg en la Universidad de México, y ahora lo está repitiendo Peter Finwick en Londres. El día debería ser el amanecer, debería ser el comienzo de los grandes pensamientos. Me despierto por la mañana y conscientemente creo el día como quiero que sea. A veces, como mi mente examina todos los acontecimientos que necesito que se produzcan, me cuesta algo de tiempo llegar al punto en el que realmente empiezo a crearme el día. Pero el caso es que cuando creo el día y de la nada surgen pequeños hechos que resultan inexplicables. Yo sé que son el proceso o el resultado de mi creación. Y cuanto más lo hago, más crece en mi cerebro la red neuronal que me permite aceptar que eso es posible, lo que me da el poder y el estímulo para volver a hacerlo al día siguiente. Todos creamos nuestras propias realidades y lo hacemos porque somos el observador. Cada uno de nosotros somos el observador de nuestra realidad y cada conciencia individual crea nuestra realidad individual de una forma increíble. Mi hijo Evan, el físico, dice que es una cosa aditiva. Es decir, si yo me agarro a una realidad y otra persona se agarra a otra realidad, mire, esta tarde se juega a la Super Bowl y la realidad a la que se agarran los sigues es distinta a la de los Patriots y solo una de las dos realidades será la realidad real. Tenemos pues adición, suma y patrones de interferencia. Si hacemos comprensible para los profanos la física cuántica y el hecho de que nuestra forma de observar tiene un efecto directo en el mundo, creo que si lo hacemos comprensible la gente puede ponerse a practicar la habilidad de la observación. El mundo subatómico reacciona cuando lo observamos, pero el máximo tiempo de atención que puede mantener una persona normal por minuto es de 6 a 10 segundos, lo que no deja mucho margen para estar concentrados. ¿Cómo puede el mundo reaccionar ante alguien que no tiene ni siquiera la capacidad de fijarse en algo y concentrarse? Quizás solo somos malos observadores. Quizás no llegamos a dominar la habilidad de la observación y quizás es una habilidad. Quizás somos tan adictos al mundo externo, tan adictos al estímulo y a la reacción al mundo externo, que el cerebro empieza a funcionar a partir de la reacción en lugar de a partir de la creación. Si se nos proporcionara el conocimiento adecuado, el entendimiento adecuado y las instrucciones oportunas, deberíamos empezar a ver que nuestra vida recibe una retroalimentación perceptible. Si uno hace el esfuerzo de sentarse y diseñar una nueva vida y lo convierte en lo más importante, si dedica tiempo diariamente a alimentar eso, igual que un jardinero riega una semilla, producirá un fruto. El simulador holográfico lo controlamos nosotros. Lo controlamos colectivamente. Está ahí y es tan flexible que puede crear cualquier cosa que imagines. Y aprendes, es decir, tu intención provoca que esa cosa se materialice cuando ya eres lo bastante consciente. Está la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es algo muy difícil de describir. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde viene? La gente ha intentado explicar la conciencia, interpretar qué es exactamente, qué significa para nosotros como seres humanos, por qué tenemos conciencia incluso. Una forma sencilla de definirla es decir que está relacionada con el hecho de ser conscientes de uno mismo. Así es como nosotros, como seres humanos, tenemos conciencia de nosotros mismos y al mirarnos al espejo reconocemos que nos vemos a nosotros y no a otra persona o algún animal. ¿Creen ustedes que la ciencia no entenderá mejor? Tiene que manejar una patata caliente llamada conciencia, impregnada de mucho culto, mucho vudú ancestral y mucha religión. Se ha dejado la conciencia al margen de las ecuaciones de la física en general y también de la física cuántica por una razón muy sencilla. Es más fácil hacer las cosas así. ¿Boda Filipowski-Junansky? ¡Odio las bodas! ¿Una boda? ¡Venga ya, Frank! Es un buen encargo si lo ves así. ¿Qué hay que ver? ¡Sí quiero! ¡Ellos querían! ¡Oh, madre mía, Amanda! Vives en el pasado. Todo lo que te pasa tiene que ver con lo que ocurrió. Odias las iglesias, odias las bodas y odias a los tíos. La conciencia es muy difícil definirla. Para mí, la conciencia es un subproducto del espíritu que se introduce en la materia densa. Pero aún nos queda muchísimo camino que recorrer para llegar al punto en el que para nosotros tenga sentido formular la pregunta ¿conoceremos a Dios? Casi todo el mundo imagina a Dios como una gran figura que desde el cielo con su barba blanca examina a la raza humana. La gente piensa que estamos en la tierra como si esto fuera una especie de campo neutral de experimentación en el que Dios nos ha colocado durante un tiempo y que Dios nos observa desde arriba anotando en su portátil si actuamos según sus designios o si le ofendemos como suele decirse. Es una idea de lo más extravagante. ¿Cómo vamos a ofender a Dios? A la clase de Dios en el que cree la gente. ¿Cómo puede importarle tanto? Y sobre todo ¿cómo puede importar que a él una situación le parezca tan grave que nos condene a una eternidad llena de sufrimos? Son ideas estrambóticas pero es evidente que ejercen un gran control sobre los miedos las limitaciones y las inseguridades de la gente y por eso la religión puede actuar con tanta eficacia de forma deliberada o no sobre esas inseguridades. La gente acata creencias de buena gana cuando la amenazan con penas cósmicas y castigos eternos. ¿Cómo vamos a crear una mente que trasciende que trasciende el espacio y el tiempo rigiéndonos por los diez mandamientos? No, estamos demasiado ocupados conteniendo nuestras emociones para soñar con posibilidades infinitas y quizá esa sea la verdadera conspiración. A pesar de que una persona haya abandonado hace tiempo toda creencia religiosa esa persona sigue viviendo en el marco religioso y ni siquiera lo sabe pero toda su concepción de cómo funciona la realidad ha sido modelada por la religión de forma que hasta que no eliminas eso de tu sistema no puedes marcarte el objetivo de una perspectiva evolucionista. Uno de los problemas de las religiones organizadas es que existe un sentimiento de separación que solo es bueno ser protestante o que solo los católicos conocen el camino pero yo creo que ahora nuestra comprensión actual de la física cuántica es de unidad completa de forma que nuestra espiritualidad debe basarse en un sentido de la unidad. Este es el viaje fundamental de la espiritualidad cuando te preguntas ¿por qué me siento siempre separado? Hablar de Dios siempre conlleva la idea del viejo de la barba blanca y la nube juzgando observando castigando recompensando o dando órdenes. Si te encuentras en esa vía estás totalmente alejado de la evolución y del desarrollo espiritual. El mayor atractivo para las personas que no quieren crecer con el hecho de que hay un gran padre en el cielo cuidándolos es poder pedirle a Jesús que lo haga por ellos. Con solo confiar en Jesús me salvará de mis pecados me cuidará y no me pasará nada. Pues bueno Jesús no puede comer por mí Jesús no puede nacer de mí y Jesús tampoco puede salvarme porque de lo que estamos hablando en realidad no es de que alguien te salve Dios o algo parecido sino que estamos hablando de una evolución personal. La única razón por la que hay adicción a la religión es que es una forma de abandonar un error. ¿La grandeza de Dios disminuye por ello? No. Lo que hace es abrir el círculo y permitir que Dios sea eterno, absoluto. La ley que se nos concedió es la misma ley que se concedió a la gente de Cirrus y nos la concedió la gente del universo Rose o universo R. Por fin, con el telescopio Hubble vemos galaxias de una belleza inmensa con las que desde el corazón y la mente deseamos contactar. Qué emocionante es conocer a seres de mayor o menor capacidad mental y... ¿Dónde acaba? ¿Acaba en realidad? No, no acaba. No queremos aceptar responsabilidades. No queremos aceptar nuestra grandeza. Por tanto, los sistemas de pensamiento que surgen, religiosos o de otro tipo, lo tienen muy fácil. Aprovecharse de eso es muy sencillo. Aprovecharse de las inseguridades, prometernos a todos que alguien cuidará de nosotros, nos encanta. Pero no hay que culpar a la religión. Debemos culpar a nuestras inseguridades. Ellas han permitido que naciera la religión. Ellas han permitido que a lo largo de la historia surgieran muchos sistemas de pensamiento que quitan poderes. Por eso no podemos superarlo. Y ahora les presento al señor y a la señora de Richard Buck Filipowski. si experimentamos una cosa que puede provocar algo con una carga emocional muy fuerte en nosotros, nos desconectamos todavía más de la realidad. Cuando soñamos, en el cerebro se produce una especie de tormenta eléctrica con descargas que van hasta el suelo de nuestro ser a través de los cielos sinápticos. Eso crea una cascada química en el cuerpo que lo prepara para conquistas, logros, para una experiencia emocionalmente impactante. Pero no hay logro, no hay experiencia impactante si antes no ha habido holograma ni ha habido sustancias químicas que nos hayan hecho que nos hayan transformado para dejar de ser unas entidades temerosas y convertirlos en entidades intrépidas tras un sueño. El lóbulo frontal es un logro supremo del ser humano. El lóbulo frontal. Este lóbulo frontal nos proporciona la característica de cambiar nuestra mente. El funcionamiento del sistema nervioso y la forma concreta como pone en práctica los efectos cuánticos, una forma muy clara, muy concreta, en absoluto general, difusa o imprecisa, sin duda abre la puerta a la libre voluntad como una posibilidad que no incumple los principios científicos modernos y que, hasta cierto punto, es consecuente con la impresión subjetiva de la gente de que sí tenemos libre voluntad. Lo que nos distingue de las otras especies es lo que ocupa el lóbulo frontal en proporción al resto del cerebro. El lóbulo frontal es el área del cerebro responsable de la intención firme, de la toma de decisiones, de regular el comportamiento, de la inspiración. Es la sede de lo que nos hace recabar información del entorno, procesarla y almacenarla en el cerebro para luego tomar decisiones o escoger de forma distinta a como lo hemos hecho en el pasado. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Si la observación puede considerarse un cálculo cuántico, el cálculo cuántico produce memoria. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Es ese reflejo en el espejo de la memoria lo que nos da la sensación de yo, de quién soy. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente no se conectan. Dejan de tener una relación duradera porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Si practicamos, el ensayo mental y nuestra capacidad mental de hacerlo provocarán que algunos circuitos cerebrales crezcan como resultado del esfuerzo. En otras palabras, será más fácil hacerlo. Si aceptamos eso, al día siguiente podremos hacerlo con más seguridad y aprobación. El proceso en sí mismo no difiere de la plegaria. Ningún texto religioso afirma que el pensamiento no importa. Ningún texto religioso afirma que Dios no debe atender tu plegaria y tu intención. La física cuántica y el observador pretenden explicar cómo ocurre eso. De todos modos, si podemos convertir el pensamiento en algo más real que cualquier cosa, es porque tenemos el cerebro diseñado para hacerlo. El lóbulo frontal, este espacio enorme, es el altar en el que colocamos un pensamiento. Es lo que nos da permiso para conservar ese pensamiento durante un periodo de tiempo y lo que disminuye el volumen de estímulos externos. Perdemos la noción del tiempo y del espacio. Ese es el momento en el que nos adentramos en el terreno cuántico. Ese es el momento en el que convertimos el pensamiento en algo más real que cualquier otra cosa. somos seres humanos, física y químicamente emocionales. No es nada malo. Solo se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días sin ir a ningún sitio en términos de cambiar o evolucionar en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que hemos vivido plenamente todos los días si solo experimentamos las mismas emociones a las que tenemos adicción diaria? Lo que en realidad decimos es tengo que confirmar quién soy y cuál es mi personalidad. Tengo que hacer esto, tengo que ir allí, tengo que ser así. Un maestro es alguien completamente distinto. Es alguien que ve el día como una oportunidad en el tiempo de crear avenidas de realidad y emociones venideras de realidades venideras que convierte el día en una fertilización de infinitos mañanas. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una minifábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula literalmente como si fuera una llave que se mete en una cerradura se coloca en la superficie del receptor. Se pega a él, lo mueve y como si llamara el timbre de una puerta manda una señal a la célula. ¡A divertirse! Al llegar a la edad adulta casi todos los que hemos tenido problemas en la vida nos colocamos en un lugar emocionalmente apartado o actuamos como si estuviéramos todavía en el pasado. ¿Qué es? Un combinado. Cambiar significa que tenemos que abandonar nuestro viejo yo. significa que durante un rato tenemos que dejar nuestra identidad atrás y hacer conjeturas sobre quiénes podríamos ser. Cambiar significa modificar nuestro comportamiento lo suficiente para que sea algo permanente. Las experiencias influyen en lo que sabemos. No hay un análisis completamente objetivo de nada porque el análisis que hacemos de todas las cosas está relacionado con nuestras experiencias o emociones previas. todo tiene un peso emocional. Hemos pasado de que las emociones fuesen cosas espirituales inmateriales a que fueran cosas ni siquiera cosas a que fueran moléculas de verdad con pesos moleculares y péptidos con secuencias y estructuras. En la actualidad la ciencia sabe que el hipotálamo fabrica neuropéptidos y que esos neuropéptidos son potentes sustancias químicas. Les voy a contar la historia del péptido y la célula. El péptido encuentra los receptores se pega a ellos y ahí se queda. También puede soltarse volver a pegarse mientras está y transforma la célula. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras desencadena un torrente de reacciones bioquímicas algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Sin duda todas las células están vivas y todas tienen conciencia sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. La célula sabe dónde está la célula sabe qué proteínas fabrica la célula sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de dividirse. De hecho la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Las células le gritan al cerebro ¡Tengo hambre! Hoy no nos ha llegado la dosis se empezarán a mandar impresiones al cerebro y éste empezará a formular imágenes se oirán como voces en la cabeza. Piense en un motivo por el que estar deprimido piense en un motivo por el que estar confundido piense en un motivo por el que sufrir y el cuerpo empezará a decirle al cerebro que no le llegan las dosis químicas necesarias que sus necesidades químicas no se cubren. entonces el cerebro se activará y buscará una situación del pasado y transmitirá imágenes al lóbulo frontal. ¡Sí! ¡Nos hemos apropiado de una bandeja entera de comida! ¡Sí! Mi definición de adicción es muy sencilla es algo que no puedes parar nosotros nos provocamos infecciones que cumplen los antojos bioquímicos de las células de nuestro cuerpo y que satisfacen nuestras necesidades bioquímicas. ¡Siempre me pasa a mí! ¡Siempre! ¡Por qué! ¡Por qué! Mi definición en realidad viene a decir que si no puedes controlar tu estado emocional es que eres adicto a él. La gente a la que queremos de verdad es gente que desea compartir nuestras necesidades emocionales nuestros sentimientos sean los que sean da igual que sean sexuales que sean deseos de sentirse víctima pobre de mí pobre de ti de tener poder de necesitar que nos controlen de sentir que lo controlamos todo. Señora, no vuelva a untar la gamba mordida en la salsa que os den a ti ya tus normas etiánicas soy la hermana de la novia y si me apetece meto el culo en la salsa de coquea que hace ahí quieto venga ¡Vamos! 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 ¡En el plato lleno! ¡Alegría, alegría! Si tú no piensas hacer nada ya me encargo ahora vas a ver ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que vemos con el cerebro? ¿Cómo podemos saber qué es? Han cogido animales de laboratorio y les han conectado electrodos a algunas partes del cerebro que producen neuropéptidos los neuropéptidos son sustancias químicas tan potentes que al enseñar al animal de laboratorio a que apriete una tecla para conseguir esa liberación química esa liberación de neuropéptidos el animal escoge esa liberación de neuropéptidos por delante del hambre del sexo de la sed del sueño y de hecho el animal sufre agotamiento físico y colapso antes de ocuparse físicamente de él mismo eso es lo que el estrés provoca en el cuerpo nos hacemos tan adictos al estrés en nuestra vida que no podemos dejar el trabajo a pesar de que no lo necesitemos no podemos abandonar una relación porque no la necesitamos no podemos escoger porque los estímulos y las reacciones producen una química que nubla nuestro poder de decisión y nos volvemos como el perro que no puede decidir porque tiene el lóbulo frontal más pequeño ¿cómo puede decir alguien que está enamorado de una persona concreta? por ejemplo están solo enamorados de la expectativa de las emociones a las que son adictos porque esa persona podría no ser bien vista a la semana siguiente por no haber cumplido Amanda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, 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 no no han entendido el chiste es un chiste de fotógrafos sigan con su música ¿Te encuentras bien? ¿Ves que? He visto al novio follar con una tica ¿Cuándo? Has ido ahora Yo estaba con con el novio ¡Ese es el erdo novio! Perdona Yo estaba con el novio hace un momento y adora a Polet ¿Dónde? Polacos con Alex Mockin son todos iguales En el fondo todo el mundo es aventurero a todo el mundo le encanta la aventura se trata solo de dar el primer paso y una vez alcanzas la comprensión ese momento viene acompañado de frecuencia de un mensaje la posibilidad anima a las células del cuerpo posibilidades desconocidas les dan vida una historia futura o una oportunidad futura para las que quizá tenga uno que adentrarse más en la madriguera las animan y si te permites experimentar el dilema el misticismo y la posibilidad cuando salgas de la madriguera serás una persona diferente entonces volverás a tu mundo y como has procesado esa información de la que han quedado huellas en la mente y en el cerebro la percepción que tengas del mundo no volverá a ser la misma ¿Cómo podemos decir que hemos vivido plenamente todos los días si solo experimentamos las mismas emociones a las que tenemos adicción diaria? un maestro es alguien completamente distinto ¿otra copa? es alguien que ve el día como una oportunidad en el tiempo de crear avenidas de realidad y emociones venideras el día se convierte en infinitos mañanas por el novio por el novio ¿qué tal chicos? ¿qué tal tío? hola ¿qué querés? tías buenas que quieran sexo si es una red psicosomática y si algunos de nosotros sobre todo los chicos adolescentes se encuentran bajo el control de los centros inferiores el ojo no controla las moléculas de la emoción está más no quiero decir a su merced pero los movimientos rápidos del ojo que nos ayudan a decidir en qué fijarnos se desarrollan en el cerebro medio donde se pueden trazar receptores opiáceos y receptores de muchos otros péptidos tías buenas que quieran sexo tía buena y quiere sexo de nuevo la orden de búsqueda correspondiente que se da está relacionada con el hecho de encontrar un estado emocional determinado tía gorda y no quiere y también quiere tía gorda y colapso del sistema vaya no sé si se enamorará de mí ahí va qué energía qué diablos estáis esperando venga gallinitas venga Dios no me lo puedo creer pero cómo sois venga va apartaos del medio hola hola venga nena vamos ya sabes lo que quieres no me pires así ¿qué hay de la gente que es adicta al sexo? en realidad el sexo es una invención que nos permite ver el futuro piénsalo un rato hola muchachote ¿llevas un cohete en el bolsillo o es que te alegras de ver? sí quieres sexo tía gorda sí quiere tía fea no quiere sexo sí, sí quiere abortar super tía buena quiero oír alguna polca ¿de acuerdo? es toda una ya lo sé ya pondré una boda por la que no es una boda si no hay polcas una boda polaca no es una boda si no hay polcas no es una boda no es una boda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos experimentando las mismas actitudes, no hacemos más que reforzarnos a nosotros mismos como identidad. Una vez vi unos cursos en una cárcel de mujeres. Todas eran heroínómanas y les expliqué que tienen receptores para la heroína. Y que cuanta más heroína toman, más empeora su capacidad para fabricar endorfinas internas, heroína interna. Además, los receptores empiezan a perder sensibilidad o incluso empiezan a desaparecer. Se producen cambios reales. Tenemos información nueva sobre la menor fabricación de células en el cerebro. En toda clase de adicciones, la gente se queda atascada en viejos patrones. La vida mental de una persona pasa a ser dominada por el dolor y éste impregna todo lo que percibe. A veces, la forma como reacciona, todo lo que hace, está completamente relacionado con el dolor que siente. Una de las características de los receptores es que cambian de sensibilidad. Si los receptores de una droga o de un fluido interno determinado reciben, durante un largo periodo, un bombardeo intenso, se retraerán literalmente. Habrá menos o estarán conectados de una forma que los insensibilizará o los reducirá en número. De modo que la misma cantidad de droga o de fluido interno provocará una reacción mucho menor. ¡No! Si bombardeamos la célula con la misma actitud y con la misma sustancia química una y otra vez, todos los días, cuando esa célula finalmente decide dividirse, cuando produce una célula hermana o hija, la célula nueva tendrá más receptores para esos neuropéptidos emocionales concretos y menos receptores para las vitaminas, los minerales, los nutrientes y el intercambio de fluidos o incluso para la eliminación de desechos o de toxinas. El envejecimiento es el resultado de una producción de proteínas incorrecta. ¿Qué nos ocurre cuando envejecemos? La piel se pone... pierde elasticidad. Pues bien, la elastina es una proteína. ¿Qué les pasa a las enzimas? ¿Lo digerimos tan bien? ¿Qué le pasa a la sinovia? Son proteínas que se vuelven frágiles y rígidas. ¿Qué les pasa a los huesos? Que se debilitan. Así, todo envejecimiento es el resultado de una producción de proteínas incorrecta. La pregunta que surge es, ¿de verdad importa lo que comamos? ¿Tiene en realidad la nutrición algún efecto si la célula ni siquiera tiene los receptores tras 20 años de abusos emocionales que reciben o dejan pasar los nutrientes que necesita para estar sana? La mejor manera de conocer los pensamientos de una persona es a través de sus adicciones. Las adicciones continuas de sus pensamientos las 24 horas del día en un continuo de las emociones que se manifiestan en el cuerpo. Así conocemos sus pensamientos. ¡Te odio! Nunca nos reencarnamos en la gente tipo que quiero mucho. Siempre nos reencarnamos en las situaciones tipo ¿por qué me odio? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Asco! ¡Mírense! ¡Eres corta y pera! ¡No vales nada! ¡Te estás valviento! ¡Vieja! ¡Te odio! ¡No! Da que pensar ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? ¡A nosotros! Nunca ha venido nadie a demostrarte que posee un conocimiento bueno e inteligente de tu estupendo yo. ¿Cómo actúas de dentro hacia afuera? ¿Por qué tienes adicciones? Porque no tienes nada mejor no has soñado en nada mejor porque nunca nadie te ha enseñado a soñar mejor. Ahora tenemos datos que nos permiten intuir que la gente adicta a la cocaína la heroína la nicotina el alcohol comparte la capacidad de bloquear el crecimiento de nuevas células cerebrales. Cuando dejan la adicción las células pueden volver a crecer. Si no ves las trampas tienes que avanzar por las tonterías hasta verlas. Porque si no las ves es la única máquina de aprendizaje que tienes es la única manera de entender algo nuevo. El universo te ofrece estas cosas y en ellas hay enseñanzas si quieres reflexionar sobre ellas y discurrir más allá del pensamiento rígido. me das vaya pasta de dientes gracias cuando digo que desaparecemos no me refiero a que desaparezcamos físicamente lo que quiero decir es que nos vamos del área del cerebro que está relacionada con la personalidad que tiene que ver con nuestra relación con la gente con nuestra relación con los sitios con las cosas el tiempo y los acontecimientos. Dejamos de existir en los centros asociativos del cerebro que reafirman nuestra identidad que reafirman nuestra personalidad. En la actualidad la ciencia respalda lo que hacen nuestros pensamientos y cómo debilitan nuestros cuerpos. Muchos científicos lo están estudiando con la cinética del comportamiento entre otras cosas y demuestran que los pensamientos debilitan el cuerpo. El pensamiento más o menos crea la realidad de uno crea lo que harás lo que pensarás de ti si una persona está gorda pero cree que es maravillosa será maravillosa. A la mayoría de las mujeres se nos compara todo el tiempo con imágenes imposibles desde muñecas Barbie hasta modelos y acabamos pensando que todo nuestro activo se basa en el aspecto y en cómo nos ven las otras personas. Siempre nos enfrentamos a criterios imposibles. ¿Qué afecta a su propia adicción emocional? Las películas, las series, las noticias, los medios de comunicación. Hoy en día son tan maravillosos que proporcionan a la gente experiencias sin tener que vivirlas en su piel y con todo y con todo eso no es lo que distingue a la grandeza humana. Están muy hipnotizados por el entorno a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la gente que vive y crea ideales que todos intentan cumplir y que no pueden hacerse realidad en lo referente al aspecto físico y a los patrones de belleza y de valor porque son meras ilusiones. Y al final casi todo el mundo se rinde y vive la vida en la mediocridad. Y quizá vivan esa vida pero su alma en cambio no. Su deseo quizá nunca llegue a salir a la superficie para que puedan ser otra cosa. Pero si el deseo sale a la superficie y ellos se preguntan a sí mismos si hay algo más o ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa cuando muero? Empiezan a plantearse esas preguntas y empiezan a flirtear y a interactuar con la idea de que quizá sufren una crisis nerviosa. Pero en realidad lo que pasa es que empiezan a desmoronarse los conceptos antiguos de la forma de ver la vida en el mundo. Por eso muy poca gente emprende el viaje porque es muy inquietante. Hay que romper los esquemas en los que se ha basado nuestra vida y tenemos que liberarnos de esta forma. A veces hay un periodo delicado entre el confort que hemos conocido antes y el verdadero estado de confort que sigue el intervalo de caos y en el que ya somos dueños de nuestro ser. La mayoría de la gente cuando llega al caos pierde toda esperanza y vuelve a los pensamientos y a la seguridad de antes. Viven una vida más o menos razonable y mueren en una especie de paz y tranquilidad. Pero desde el punto de vista espiritual no han avanzado nada en el experimento que llamamos vida. que no han avanzado En la cuestión del cerebro estamos en un terreno totalmente nuevo Y por eso estamos creando nuevas conexiones Conectando el cerebro, de forma literal, a un concepto nuevo En última instancia, eso nos cambia de dentro hacia afuera Si cambias tu mente, tomarás otras decisiones Si tomas otras decisiones, te cambiará la vida ¿Por qué no puedo cambiar? ¿A qué soy adicto? ¿Qué adicción química perderé? ¿Qué persona, lugar, cosa, momento o acontecimiento a los que soy adicto Perderé sin que quiera perderlos por no experimentar una abstinencia química? De ahí deriva el drama humano La vida no es más que una página en un libro enorme En el que siempre seremos quienes somos Pero siempre con la necesidad inherente De una búsqueda ambiciosa Una búsqueda que nos lleva del aburrido, tedio, del auto-odio A la auto-creación de nuevos sueños Somos dioses ambiciosos Este es el único planeta habitado de la Vía Láctea Que está sumido en una gran subyugación A la religión ¿Y saben por qué? Porque la gente ha establecido que es lo correcto y lo incorrecto Si dijera que lo correcto y lo incorrecto no existen ¿Significaría que lo que rige es el caos? En absoluto El problema que yo le veo a lo correcto, lo incorrecto y ese tipo de categorías No es que yo quiera el caos Pero los conceptos de correcto e incorrecto se quedan muy cortos Jamás han pecado, jamás han cometido injusticias Injusticias, sí Confrontaciones inmorales con la sociedad Pero esa es su adversidad Por eso están aquí Para cometer injusticias, para aprender, para buscar Para usar toda esa sabiduría Y crear sueños aún más maravillosos Arriba no hay nadie llevando un historial Los historiales están aquí Y tendré que enfrentarme a ellos Eso es muchísimo más doloroso Que el historial que pueda llevar un Dios en el cielo Las personas que se adentran en el camino de la iluminación Serán absolutamente impecables en todo lo que hagan ¿Será por el miedo a la condenación? No ¿O por el miedo al castigo de Dios? ¿O porque he pecado y no se me ha perdonado? No, no, no Eso no son más que excusas que nos alejan del verdadero problema La persona iluminada verá cada acción Como una reacción a la que debe enfrentarse Y si uno es sensato No hará cosas que provocarán que tenga que enfrentarse a ellas Resolverlas y sopesarlas luego en el alma Ese es el verdadero criterio Ese Dios, o el nivel de realidad fundamental Dependiendo de lo que describa la gente Debería, en teoría, debería estar en todas partes En cambio, cómo debería manifestarse exactamente O cómo debería manifestarse Dios en el mundo Es una cuestión más complicada Yo creo que desde una perspectiva religiosa más tradicional La gente se ha liberado de Dios como persona Ha habido un gran cambio Se ha pasado de un Dios ahí arriba Ahí, ahí donde sea A un Dios interior Y eso es Una mejora Pero no queremos difundir la idea De que Dios puede estar dentro Y seguir siendo algo separado a la vez Que es lo que piensa gran parte de la gente Creen que el Dios interior Es como uno de esos extraterrestres de las películas Que pueden salir del cuerpo El Dios no es interior en ese sentido tan tonto Lo que significa es que vivimos Nos movemos Y somos en Dios Que nosotros, de hecho, somos divinos ¿Cuál es la relación entre mi yo Dios y su yo Dios? No hay ninguna relación porque solo hay un yo Dios Y está dentro de los dos Toda la gente es divina ¿No es irónico Que todos dirían que esta es la voz del demonio? ¿O que es una herejía? Si esto es una herejía Entonces, lo que se promete a todo el mundo Es empaparse de Dios Que es inseparable El conocimiento permite que el cerebro empiece a conectarse Y comenzaremos a ver lo que siempre ha existido Como vivimos en programas rutinarios, automáticos No somos capaces de ver Porque solo utilizamos la mente para lo conocido Adquirir conocimiento significa aprender cosas nuevas Y aprender cosas nuevas Significa que recopilamos información Y que creamos un sistema de circuitos Para empezar a desarrollar la capacidad De comenzar a ver cosas Por vez primera Hay un gran potencial Para cambiar el tipo de comportamientos Y las pautas en las que hemos caído De hecho Si me ha escuchado y recuerda algo de lo que he dicho Su fisiología ya ha cambiado Ya no es la misma Eso es algo que Eric Kandel El reciente ganador del Nobel de Medicina y Ciencia Dijo con elocuencia en una charla Dijo en esencia Que la memoria se ha codificado Que la estructura genética de la persona ha cambiado Y que mientras que antes nos referíamos al sistema nervioso Como algo muy rígido Y que apenas podíamos cambiar Ahora sabemos que muchos niveles no es así Lo cierto es que en el sistema nervioso Hay muchísima plasticidad Lo que significa que hay mucha capacidad de cambiarlo Si miramos la estructura del cerebro humano en detalle Vemos que en realidad está diseñado expresamente Está creado con sumo cuidado Para experimentar el campo unificado Para experimentar la unidad de la vida Todos estamos conectados Creo que lo más importante Es que estamos todos conectados Mediante un campo energético Nadamos en un mar de luz básicamente Y ese mar es el campo magnético de energía punto cero Lo que yo digo es que en primer lugar Hay que olvidar el concepto de separación Porque ese es el problema más grave del mundo Hay que coger la idea de un universo entrelazado Y aplicarla a la experiencia humana Porque la experiencia humana también forma parte del universo Entonces uno dice Bien, demos por hecho que la experiencia está entrelazada Pero ¿cómo se manifiesta? Y empezamos a analizar las formas como podría manifestarse Si nuestra mente está conectada a otra Lo llamamos telepatía Si está conectada con algún objeto lejano Lo llamamos clarividencia Si hay alguna conexión que trasciende el tiempo Lo llamamos precognición Si hay alguna conexión en la que mi intención se refleja De alguna forma en el mundo exterior Lo llamamos psicocinética Curación a distancia O algo por el estilo Podemos analizar una lista de quizá 12 tipos de experiencias psíquicas A las que se ha bautizado a lo largo de los años Como la telepatía Pero eso no es más que la punta del iceberg La gente pregunta ¿Por qué te interesa tanto la escala de Planck? Lo más diminuto en términos de espiritualidad Porque obviamente la espiritualidad está por ahí Por todas partes Y la respuesta a la pregunta es Sí, la escala de Planck es lo más diminuto Pero también está por todas partes Vayas a donde vayas, ahí estará Y como es holográfica Repite una escala distinta Como los fractales por todo el universo Yo diría que lo que la física cuántica Ha sido para el siglo XX Lo será para el XXI La nueva unión entre ciencia y espiritualidad Sea la que sea El futuro lo creamos todos Todos creamos lo que hay a nuestro alrededor Nadie es inocente a este respecto Si algo del mundo no nos gusta No podemos Volver la espalda y ya está Porque Somos co-creadores de una manera u otra Y Tenemos que hacer las cosas adecuadas Para intentar crear un futuro Bueno para todos Hasta ahora hemos hablado De la libertad De nuestra vida personal Y de física cuántica De que estamos liberando Liberando y liberando Nuestra realidad Realidades supremas Y sí, claro que existen Pero tras haberlas alcanzado ¿Qué? ¿Qué viene después? ¿Cuándo damos el paso de muchos A uno? ¿Cuándo somos nosotros La mente subconsciente? ¿Cuándo somos nosotros El conocimiento del yo transpersonal Y único? Cuando empiezas a darte cuenta De cuál es tu verdadera naturaleza Ya no hay pregunta ni respuesta Hay una comprensión repentina Entonces Regresas de la madriguera Y empiezas a vivir En un mundo de ilusión Un mundo fantástico y mágico Habiendo entendido Que no morirás Que no has nacido El acontecimiento real Se desarrolla Escogido por la conciencia Entre varios acontecimientos posibles Y por primera vez La ciencia topa Con la libre voluntad La conciencia es libre Porque no hay ninguna Descripción matemática Del sujeto Solo se puede describir Matemáticamente A los objetos Y solo en la medida De que son posibilidades La pregunta sigue siendo fundamental ¿Quién escoge? ¿Existen todas las realidades De forma simultánea? ¿Puede ser que todas las posibilidades Existan al mismo tiempo? El doctor ¿Cuánto va al planeta plano? Bienvenidos a Planeta Plano Un mundo de solo dos dimensiones Solo hacia adelante y hacia atrás A la izquierda y a la derecha En este mundo No hay arriba Ni hay abajo Le he preguntado a Ray Dónde estaba Doty Y me ha dicho que había salido ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales Que viven en este mundo No pueden pensar En objetos tridimensionales Los habitantes bidimensionales De Planeta Plano No pueden entender Un cubo Una esfera Un tetraedro A usted Desde su perspectiva Bidimensional Mi dedo tridimensional Se ve más o menos Así Pero bueno ¿Qué es eso? Corre Hola Circulito El miedo a lo desconocido O a lo que todavía no se conoce Es un enigma Si solo vemos lo que conocemos ¿Cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola Circulito No tengas miedo ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar Estoy en otra dimensión En otro espacio Estoy encima de ti No Nunca 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 Esa palabra ¿Qué palabra? La Que empieza por Encima Está prohibida Bueno ¿Y tú qué crees que significa? No lo sé Y no quiero saberlo Si usas esa palabra Puedes recibir un castigo muy grande ¿Eres un fantasma? En fin Espero que no Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya Tú aún no puedes ver las cosas como yo ¿Ah, sí? Demuéstramelo Bueno Ahora verás Tienes una caja fuerte en la despensa Dentro hay doce monedas Un testamento Y un pasaporte ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno No más que tú Mira Cómo estoy Encima de ti En la tercera dimensión Puedo ver el interior de las cosas de tu mundo ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado Solo hay dos dimensiones Mira Y si quiero tocarte la parte interna del estómago ¿Cómo lo hago? Tendrías que cortarme la piel Si no, es imposible ¡Para, para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones Direcciones Eh, no Sí, es que No hay ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo De acuerdo Muy bien No tenía ni idea ¿A qué es curioso? Lo que más tememos Es lo que más nos emociona Eso tiene el efecto de aleatorizar las X-spin Y después de eso no les pasa ninguna otra cosa interesante Muy bien 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 Una forma fácil de conseguir una risa No les puedes preguntar qué opinan porque ya sabes lo que te van a decir Estás cambiando de actitud Me caías mejor antes Y eso es una gran señal de que estás cambiando Eso lo podrías cortar si tuvieras que hacerlo, ¿no? Bueno Pero... Pero no tendría gracia No, creo que no lo haría No lo haría ¿Quién sabe hacer la maniobra de Heimlich? ¿Rodamos? Tales, el filósofo griego Hablaba sobre cómo los espíritus podían materializarse a través del agua Yo creo que si queremos que el mundo esté en paz Tenemos que encontrar el agua en paz Estudio la física cuántica, a veces doy clases He escrito un libro sobre física cuántica Y muchos libros en los que explico el significado de la física cuántica Tras doctorarme en Harvard Fui al CERN Un laboratorio europeo de investigación de partículas Pero se me conoce más por el descubrimiento Soy famoso por la gran teoría unificada de la simetría absoluta llamada SU5 No cometáis el error de pensar que la comunidad científica es científica Dos puntos En primer lugar, quiero dar las gracias a David por su sano escepticismo Es importante Una afirmación extraordinaria requiere una prueba extraordinaria El problema es que la gente que defiende el enfoque convencional de la conciencia Cerebro igual a mente, igual a ordenador Se comporta como si ellos tuvieran pruebas y nosotros no Y lo que tienen es... Vale, disculpad ¿Qué formó en primer lugar las redes neuronales? ¿Qué es qué? La mente ¿Qué es la mente? La mente... Gracias Esto se llama intervención divina Desde arriba Pero tiene pies de barro Me metí en eso porque las pruebas... No, empezamos otra vez Fuera Muy bien Sí, yo puedo cortarlo al montar Puedo volver atrás y arreglarlo, ¿vale? Vale, me llamo Lain McTaggart Soy autora del libro titulado El campo Yo soy el doctor Daniel Monti Soy físico y estoy especializado en psiquiatría y comportamiento humano Trabajo en la facultad de medicina Jefferson He oído a gente decir que la conciencia es una propiedad maravillosa del universo Que siente predilección por el cerebro humano Si eso es cierto, la conciencia pesa medio kilo, más o menos Y parece una coliflor de color gris Empieza el espectáculo Les hablaré... De mí Vaya La luz ya empieza a parpadear Cuando hablo siempre pasan estas cosas Siempre pasan cosas raras En fin Ya está Si la sujeto no parpadea, ¿qué significa? Muy bien Ya está Quizá Dios quiere que te conozca Una vez en un congreso hicimos lo siguiente Preguntamos a los asistentes ¿Cuántos habían tenido una intuición? El 80% dijo que había tenido alguna Luego, preguntamos a los que no creían en teorías alternativas Un 30% del público, más o menos Si habían tenido alguna intuición interesante Que había resultado ser cierta El 80% dijo que sí Es comprensible que la gente se tome las cosas poco habituales con escepticismo Porque por ahí se dicen muchas tonterías Pero cuando trasladas esos fenómenos a un laboratorio Y ninguna teoría convencional puede explicarlos El resultado es que tienen un componente psíquico Hemos filmado a grandes pensadores Todas las personas de esta sala son grandes pensadores Y ahora que los tenemos pensando Eso es siempre una trampa, ¿no? Tú seguramente sabes más de esto No, la verdad es que... Lo lamento Tranquilo ¿Tiene el trastorno de personalidad múltiple Algo que decir sobre la sede de la conciencia? Y en segundo lugar ¿Qué le condujo a hacerse físico a los 50 años? Bueno, supongo que un trastorno de personalidad múltiple La verdad es que a los 4 años ya quería ser físico Aunque parezca mentira A medida que nuestro interior vaya tomando el control del yo Iremos manifestando las cualidades De los niveles más profundos de la madriguera Y así nos convertiremos en maestros de Qigong E influiremos en cosas que estén a miles de kilómetros Si nos ponemos a analizarlo todo Tengo la impresión de que la única salida que puedo entender Es que hay una presencia inteligente Que hay una especie de mente única O Dios, si quieren llamarlo así Piénsenlo un rato Muy bien ¿Qué he dicho? ¿Qué vais a hacer con esto? Voy a morder a alguien Los vais a llevar un mordisco Voy a hacer un rato Voy a hacer un rato Voy a hacer un rato Gracias por ver el video. 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 Sí, muy bien. Gracias por ver el video. Y gracias a todas las personas que ayudaron a hacer posible el y tú que sabes original. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Cómo?